Vamos a hacer una prueba de Sonchef, señores Una prueba de Sonchef de iluminación, de audio más bien Gente, Mascarcingo Amigos, vamos a compartirles un video más Aquí estamos con Mifrausto ¿Qué me ha dicho mi gente de León Guanajuato? Ustedes me han dicho, queremos a Echos por lo que dijo en el video Ahí está Un día vamos a llegar a esas tierras, a las tierras de mi gran gran carnal, Pirata Así es mis amigos, porque la otra semana vamos a estar juntos Así, cerca del cantón, vamos a estar en el diario de la Ciudad de la Carranza Pirata y el Echos completamente gratis y sacando el Día de las Madres Todos invitados Toda la banda free Eso, eso Vamos a enseñarles jóvenes, vamos a mostrarles Acabón Estamos haciendo nuestra prueba de Sonchef de audio Así es como acomodamos el día de hoy jóvenes Bueno, todavía nos falta poner la iluminación Pusimos una torre de medios aquí Este, una torre de medios aquí Pusimos una torre de medios acá Pusimos drivers por aquí, drivers por allá Drivers por aquí, drivers por allá Ahí están ya, ahí están ya acabando de poner la iluminación Otra torre de medios arriba Este, de este lado pues tenemos otra torre de medios de este lado colgada acá Nuestra estructura va a llegar hasta aquí Aquí va a iniciar nuestra estructura Donde hay que colgar luces, pantallas y láser De este lado tenemos la producción del señor Pedro Perea Sonido la conga Hola gente de Temazcal 5 Para que se vengan temprano Ahí está la producción del señor Pedro Perea Acá está de este lado Sonido pirata Una torre de medios aquí Una torre de medios allá Pirata Yorvis por allá Master Pony Primero Dios allá nos vemos el El lunes Ir a Master Pony Es así como estamos haciendo nuestra prueba de Sony Sheck Alejandro Cerón, buenas tardes Toda la bandita de Michoacán Saludos desde Melchor a campo Ayer muchas gracias a toda la gente de Melchor Ahí está la vida de Julián Ramírez Sonido pirata Nos vemos en Nicolás Romero Huicho Hazme un parillo mi Huicho Mira Hazme un parillo Estos aguditos Estos Apúntamelos directamente a la cabina Ok Porfa Como que los aflojas Y nomás los volteas de ladito Por favor Huicho De este lado pues tenemos Lo que es nuestra amplificación Lo que es nuestra amplificación Nuestro cableado Centro de carga Cableados Conexiones Proceso Este Así es como estamos manejando el día de hoy Nuestro audio jóvenes El sonido que es de la gente y para la gente Sonido pirata Yo solo estoy para servir jóvenes Tocayo Salud Tocayo Mira aquí andamos ahorita Ya hicimos este Nuestra prueba de sonche de audio Faltaron las trompetas del padre Ramón Grill Grill Pero vayas de ver que padrote se oye Grill Grill vayas de ver que bonito se oye papá Grill vayas de ver que bonito se oye Apúntalos directamente a la cabina esos Agudos por aquí Agudos por allá Pusimos esta otra torre de medios Otra torre de medios con aguditos acá de este lado Para que por agudos no fallemos Más guacharacas por aquí Entonces Cocorox Adelante muñecos El martes donde El martes Ah en su mil de casa El martes traigo todo el plan del mundo La intención del mundo como siempre Este Regalarle algo a los niños Un pequeño juguetito Este Les vamos a dar Este Taquitos al vapor a los niños Voy a poner música un ratito Este Y estoy pensando Regalarle un pequeño presente Pues van muchas Muchas madrecitas Muchas jefitas No se hasta donde alcance el bolsillo Pero hasta donde alcance el bolsillo Vamos a regalar una despencita Primero Dios Acabando de trabajar el lunes Vámonos rápidamente hasta León Hasta mi bello León Guanajuato Si papacito Si Aquí nos encontramos el día de hoy La Jacinto López Y los pingunos 13 Para Quique Vera Para Mauricio Salos Para Alan Salos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué huele mi grill? Lalo. Como que si alcanza a lastimar poquito, bájale a las 10, güey. Si alcanza a lastimar, güey. Si lastima al oído, no. Bájale a las 10, güey. Regáñame, locos. Regáñamelo ahí. Mañana, híjole, el día de mañana. El día de mañana tenemos como cuatro compromisos que cumplir. El día de mañana sabrá Dios cómo le iremos a hacer. Ay, no. Mañana está pesado. Sí, cómo no. No, no, échale, échale, échale. Una conmigo. Sí, vengate contigo. Un rato, para que se lo va a tener. Sí. Gracias. Sí, muy bien. La hermosa Karen, saludos. Ya llegamos. Ha instalado la voz. Ahí están los martines. Los martines y martines. Tira grill. Esos son martines. Esos. Y acá están los martines. Estos son 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 martines.